En la mañana de hoy, nosotros hemos recibido una ordenanza para venir a atender a una fundación, la fundación con el nombre de hogar, en la cual están integradas por adultos mayores de nuestro cantón y así mismo de la parroquia de Salango. Bueno, nosotros lo que hacemos en la mañana de hoy es brindar atención médica, le hacemos más que todo la prueba de glicemio, un test rápido, le tomamos signos vitales, les preguntamos sobre sus antecedentes personales, patológicos, familiares también, y vemos si tiene algún tipo de discapacidad o no y llenamos la ficha que está dentro de esta fundación para que lleve toda la información completa de esta persona o de este paciente. Como ustedes saben, es un grupo de riesgo en la cual es muy importante en nuestra sociedad y por ende debemos de tenerlos bien atendidos y saber cuáles necesidades son las que tienen. Aparte también venimos a hacer algún tipo de actividad, más que todo ejercicios de calentamiento, tenemos la playa que está cerca y podemos hacer también ejercicios de desestresamiento dentro de lo que es la localidad de ellos, en los cuales se encuentran inmersos diariamente. La mayoría, que es lo poco que me he podido percatar hasta el momento, es que la mayoría vive solo, entonces si usted se da cuenta, un adulto que vive solo, a esa edad que tiene que cocinarse solo, bañarse, vestirse y ver por sus propias necesidades, entonces estamos hablando de que aparte que es un grupo de riesgo, está todavía con más riesgo de padecer una enfermedad, de por estar en aislamiento, en este caso de vivir solo, se puede deprimir mayormente, puede tener caídas, dismovilidad, que es muy poca actividad, porque obviamente no hay quien le ordene o le dé actividades de destrezas diarias pequeñitas que deben tener este grupo de edad y por ende así muchos, muchos, muchos otros factores que inciden en su enfermedad como tal. Realmente, aparte de que sí es bien difícil y no solamente se encuentran en este cantón, en cualquier lugar del mundo pueden existir estos casos, pero bueno, nosotros estamos inversos en la problemática de nuestro cantón y sí, hay muchos en estos casos, incluso son casitos ahorita que por estar en esta fundación están especificados, es decir, los tenemos reconocidos, pero hay otros, muchos otros casitos que se encuentran solitos en su casa y que ni siquiera el vecino o un familiar que sí los deben de tener se atienden de ellos o se ocupan de ellos o por lo menos informan con trabajo social para que haya esta elocuencia, para poderlos atender, frecuentemente visitarlos, entonces sí es una problemática que igual poco a poco nosotros con nuestras visitas familiares de cada sector, haciendo fichas familiares o visitando cualquier enfermedad, tanto discapacidad o que lleguen adultos mayores encamados, nosotros nos vamos a estar dando cuenta y así empezamos a encaminar lo que es la atención para ellos. Como mujer, les deseo a todas esas mamitas lindas de todo el mundo, de cada rincón de nuestro planeta, un feliz día lleno de muchas bendiciones, que justamente en ese día estén rodeados de todo el amor y todo el cariño, no solamente en ese día, sino en todos los días de su vida. Igual, ustedes saben que las mujeres, por ser mujer, complementan un papel muy fundamental en la sociedad y por eso debemos hacerlas sentir, más que todo justamente en ese día, como el mejor ser del mundo.